Instrucción con detención provisional fue lo que decretó la juez noveno de paz de San Salvador al empresario Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafe, quien es señalado de lavar dinero en la construcción de la presa El Chaparrar. Para la juez del caso hay muchas evidencias que implican a Menéndez, la más importante son sus reiterados viajes a Panamá, país en el que habría negociado la compra de al menos dos empresas y la apertura de varias cuentas bancarias que serviría para el movimiento de más de 45 millones de dólares. Dinero que sería distribuido entre los miembros de la red que según la Fiscalía era liderada por el expresidente de la República Mauricio Funes, su esposa Ada Michelle Guzmán y el expresidente de CEL Leopoldo Zamur y otros implicados más. Un caso que durante la gestión del exfiscal Luis Martínez estuvo engavetada. Instigó al señor Leopoldo Zamur para que pudiera especular y en cuanto al lavado pues abrir directamente las empresas offshore en Panamá. Una decisión que para la defensa no fue aceptada y que podría apelarla en la siguiente etapa. Un poco quizás consideramos sin sentido el hecho de haber expresado que por el delito de agrupaciones ilícitas no encontraba elemento alguno como sustentar la existencia de esa infracción penal y decreta instrucción con detención por el mismo. Realmente como defensa vamos a tener cinco días posteriores a que nos notifiquen el auto ya por escrito de esta resolución para poder analizar y valorar si interponemos recursos de apelación sobre esta decisión. De ser declarado culpable Miguel Menéndez podría ser condenado a 27 años de prisión, sin contar también que está siendo procesado por el caso denominado saqueo público. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.